Compadre, fran y corredor, nuestro concejal de moda, siempre apoyando el pueblo Aunque pase el tiempo no sabré sacarte de mi mente Aunque pase el tiempo no podré arrancarte del corazón Reconozco que fue un error, yo te engañé, es una traición Una lágrima en tus ojos, perdóname, te hice daño Estoy aquí para pedirte Perdóname, perdóname por haberte engañado, no te quiero perder Perdóname, perdóname No quise hacerte daño, dame otra oportunidad No quiero imaginarte en otro brazo, ni sentir el sufrimiento que causaría Perdóname, perdóname por haberte engañado, no te quiero perder Perdóname, perdóname no quise hacerte daño, dame otra oportunidad Perdóname, perdóname por haberte engañado, no te quiero perder Me encanta para ti, Jimmy Barrio, cayón Y mi compadre, el sol es loco, que linda guitarra, mi hermano La verdad es que te extraño, no soporto estar sin ti Perdóname, escucha las palabras que brotan del corazón Sé que aún me amas y yo te amo, es la oportunidad Para darte mi cariño y entregarte cuerpo y alma Perdóname, perdóname por haberte engañado, no te quiero perder Perdóname, perdóname por haberte engañado, no te quiero perder Perdóname, perdóname no quise hacerte daño, dame otra oportunidad Perdóname, perdóname por haberte enamorado En mi corazón está mi nombre, así como tu alma está en la mía Mi corazón y en mi corazón